Contratá tu seguro online en La Segunda y tené tu póliza al instante. Auto, hogar, accidentes personales, bicicletas y monopatiles eléctricos, vida. En todo el país y con el respaldo de un productor asesor. Lasegundaonline.com.ar La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Y Santa Fe Rugby el campeón del torneo regional del litoral, el último campeón y el cuarto. Primera salida con Felipe Villacarán que obtiene en lo alto. Pasa hacia el piso y asegura la formación. Llevó un triunfo. En la tercera fecha viajó a Tucumán ahora online. Bien obtenido, con ventaja ya. Hay que aprovechar y ganar de local. Un kick certero de Estrada. Sea de la rápido, decían los entrenadores de estudiantes. Y no dejar correr tanto tal vez a la línea de tres cuartos de Santa Fe Rugby. Completamos la formación. Ahora cuando vemos que Estudiantes es contundente con el line, con el mall. Claro, es ventaja. De Morón, ahí está Simón Boyo que cede hacia el win. Otra vez Simón Boyo. Simón Boyo que se va y recibe un tackle potente. Se cae y se levanta con mucha... Igual lo está perdiendo ahora. El kick certero de Noxenseguro en el 12. Ahí hicieron caso, perfecto. Con Ferrer, que le saca la pelota de mano a Felipe Villagrán. Es un penal ahí. No puede salir. No puede salir. Le vemos al turquito ahí, que asegura la posesión. Boyo que tranquiliza. Pisa la pelota. Al amasale va a dar con el pie. Un derechazo. Tal vez el viento va a subir un poquito. No puede muy largo. Quedó solo Santana y esto va a ser try. Va a ser try. Va a ser try. Va a ser try. Y es try de Mateo Santana, que con un gandoj potente se saca la marca de encima. Esa línea de ventaja, por lo tanto el juego estaba abierto. Exactamente. Ahora eleva a gol Bruno Hay para poner las cosas. 12 a 3 y estudiantes que con paciencia... De pantalla, de interposición de personas ahí en el medio. Bueno, vamos a una nueva formación de line. Muy clarito. Obtenido line y molde, estudiantes. Hoy ha sido un arma importante para avanzar en el terreno. El aplauso y el silbido de la tribuna. Y ahí ya logró el penal, estudiantes. Como decía Michael Sheik, un penal es territorio. Es tremendo el molde, estudiantes, lo que avanza, ¿no? Y mirá lo que hizo. Sí, me voy a poner esto. No sé si se saca, Marta. Ahora sí. Cuánto avanzó. Y ahora sí, hacia afuera. Esto tiene destino de try. Tiene destino de try. Tiene destino de try. Y lo vemos a Bruno Hay, que en la punta anota. Ahora vemos a estudiantes complicados en el escalón. Pero igualmente Álvaro Ferreira consolida. Se levanta y seguramente cederá para Bruno Hay para que despache con un kick. La pelota lejos de swing goal. Lo hace Simón Boyo, que habla con el árbitro. Le pregunta cuánto falta cuando el reloj va a ir seguramente con Villagrán. Lo más seguro. La pelota otra vez es defectuosa. Se excede de las dos hileras y la toma Santa Fe Rugby, que avanza ahora Quirelli hacia afuera. Y Estrada que pisa hacia un lado y hacia el otro. Estrada es tremendo. Es muy buen jugador, pero bueno, es detenido un metro antes. Tiene que tener cuidado, estudiante, que no le sancione una amarilla. Y ahora sí, Stray de Santa Fe Rugby. Vamos a ver si este impacto... Ahí está, obtenida muy bien. Arriba por Álvaro Ferreira. El empuje de estudiantes contundente. Y va a ser try, va a ser try, va a ser try, va a ser try. Y Stray, Stray penal. Stray penal, Chelo. Por derrumbe. Tremendo. O sea que la conversión... Tira nuevamente al centro de la hilera. Ahí está, la baja. Y va a tratar de empujar con el mal. Estudiante que ha trabajado bien en esta formación. Ahora detiene, por lo menos la marcha hacia adelante del equipo santafesino. Está con una primera detención. Por lo tanto, va a tener que sacarla Quirelli. Quirelli juega con su apertura, que se la guarda. Trata de quebrar una marca, ganando la espalda. Otro avance de los delanteros de Santa Ferragli. Y ahora ahí try del equipo santafesino. Fuera un embate importante. Y ahora sí, Juan Cruz Estrada. Pero bueno, vamos a ver cómo termina esto. La pelota la tiene Santa Ferragli. No tirábamos nosotros. Sí, la recuperó. Ahí vemos que hay buena defensa. Y ahí está, en él. Rack trata de recuperarla hacia adelante. Y ahí la intercepta. Y va a ser el try del bonus. Y va a ser el try del bonus. Mirá el árbitro cómo corre. Está en estado. Franco Roseto para el try. Try, 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 try. Try, try, try. No vino Santa Ferragli a ver qué pasaba. Vino a jugarlo y a tratar de ganar el partido. Todo el tiempo intentó. Muy sólido, estudiantes. Muy sólido, muy inteligente. Supo jugar el partido. Supo... No vino a jugarlo. No vino a jugarlo. No vino a jugarlo. No vino a jugarlo. No vino a jugarlo.